Y mire, precisamente para hablar de este tema, le agradezco mucho que se conecte con nosotros Pablo Rosas, el comisario de la policía allá en Neucalpan. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Paco. Buenos días a todo tu auditorio, a tus órdenes. Oye, pues cuéntanos un poquito cómo va este asunto, un asunto que le ha preocupado, por supuesto, a todos los habitantes del municipio. Sí, evidentemente pasó este lamentable hecho de violencia de género en el municipio de Neucalpan y en la colonia de Las Manchas. También en contacto con los delegados y los chatruesinales se logró ubicar el vehículo con el cual se llevaron a cabo los actos que ya fuimos testigos. ¿Se podría decir que están cerca de que caigan estos infelices, mi querido Pablo? Seguramente sí, la fiscalía ya está siguiendo una línea de investigación y estamos coayuvando todos los días con la fiscalía para poder apoyarles en la detención de estos sujetos. Por parte de la policía municipal de Neucalpan, ¿hay alguna también, alguna especie de política para acompañar, para ayudar a las mujeres que pueden estar en una situación de peligro? Damos el acompañamiento psicológico y también hacemos el resguardo en materia de seguridad cuando se lo determina el Ministerio Público o alguna autoridad judicial. Oye, vas a tener por ahí también, y eso está abonando a la seguridad del propio municipio, un encuentro internacional que va a venir gente de muy buen nivel. Cuéntanos un poco. Es correcto. Un poco mejor. Estamos por reforzar el equipamiento en materia de patrullas y esto abonará en la seguridad del municipio de Neucalpan para reforzar los patrullajes. Pues Pablo, agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y esperamos que pronto que hagan este par de malditos infelices. Gracias. Muchas gracias a ti, quedo a tus órdenes. Igualmente. Buenos días.